¡Cálleme, cálleme! ¡Cálleme, cálleme! Tú eres verdadero, Señor, que mi amor es para ti, Señor, que quiero darte mi vida, todo lo que soy en mi corazón, mi Dios. Ponte de pie en esta hora, ponte de pie en esta hora, ponte de pie en esta hora, ponte de pie en esta hora. ¡Aleluya! El Espíritu Santo del Señor está en este lugar. Tú eres el responsable de que en esta noche se mueva en tu vida. Así que abra tu corazón a Dios y dile que suerte es así. Señor, y no me importa no, que pase mañana. Hoy me rindo a ti, te alabo a ti, te adoro a ti y te exalto a ti, mi Dios. Te amo, te amo, te adoro, te exalto a ti, mi Dios. Te amo, te adoro, te exalto a ti, mi Dios. Mi Dios. Y cuando me ignoraron, tú estuviste ahí. Y cuando me acusaron, tú estuviste ahí. Y cuando me juzgaron, tú estuviste ahí. Y si tú me no temas contigo, ya estoy aquí. Y por eso yo te alabo y no me quito vida en sí. Y por los siglos de los siglos yo te adoraré, Señor. Y cómo olvidarte, cómo dejarte. Si yo te quiero, tú te me anhelo y te refiero. No te lo puedo dejar de alfarero. Tú eres mi Dios y yo verdadero. El que por amor voy en mi madero. Yo te amo, yo pío tan bueno. Y no te cambio por nada, te quiero, por nada te quiero. Y si... No te cambio por nada de este mundo, Jesús. Por nada de este mundo te quiero. Tú eres la primicia en mi vida. Dile Jesús. Tú eres la primicia en mi vida. Dile que esta noche en mi vida. Tú eres el primer lugar en mi vida. No me importa. Sí, Señor. Porque hay esa razón. Y mi adoración de mi corazón, te la entrego hoy solo a ti, Señor. Y no me importa, no. Que pase mañana. Hoy me rindo a ti. Te alabo a ti. Te adoro a ti. Y te exhalo a ti. Mi Dios. Si mañana no sale el dor Si mañana fui forecasting todo el mundo. Si mañana se acaba todo. Aun así yo sabré que es tu amor. Si mañana no hay nada. Y se acaba todo Ahora sí sabré que tú, mi Dios, me amas Déjame decirte que esta noche Que Jesús te ama No importando tu situación No importando tu pasado Jesús te ama Escúchame bien, Jesús te amo Jesús te ama Yo no sé si tú me estás entendiendo en esta noche Jesús te ama Jesús te ama Tanto que se entregó en la cruz del Carval No siendo el merecedor No siendo nosotros merecedores Se entregó Jesús así, aleluya No le importó lo que tú y yo éramos Así Jesús se entregó Fue pisoteado, fue humillado Por mí, por mí Jesús sufrió todo eso El tiempo de que te levantes, no nada no sale el sol Y que realmente seas un cristiano de verdad Y que le digan que se está perdiendo allá afuera Jesús te ama Jesús te ama Y que le digan que tú, mi Dios, me amas Señor Señor Que tú me amas Mi Dios Que tú me amas Que tú me amas Dios Sabemos que tú, Dios, nos amas A pesar de todo lo que pueda pasar A pesar de que puedan venir, venir, dificultar a nuestra vida Sabemos que tú, Señor Nos amas Sobre todas las cosas Dios le bendiga Dios le bendiga más De esta hermana que continúa